¡Suscríbete al canal! Un canal de YouTube que empezó siendo prácticamente un hobby y acabó siendo un trabajo, intentaremos que acabe siendo un medio de comunicación, un medio de comunicación en el cual ya en muchas facetas ejercemos como tal, un medio de comunicación libre, transparente, independiente, un medio de comunicación del Barça que cubre en todas sus facetas al equipo. Bueno, hemos conseguido estar acreditados después de muchas peleas en muchos eventos del club, partidos, ruas de prensa. Hemos conseguido también cubrir en gran parte todos los eventos que preceden al club. Y además de esto, también hemos conseguido asentarnos de alguna manera en los medios de comunicación oficiales o habituales del club. Unos medios de comunicación que evidentemente se distan mucho de lo que somos o queremos ser nosotros. Medios de comunicación tradicionales, más o menos oficialistas también, que siempre siguen al club, como ha salido hace poco, por modo de convenios, por intereses, porque sencillamente pues es el trabajo que ellos creen que deben hacer. A ver, medios de comunicación que yo creo que en algún caso se han quedado algo anticuados. Bajo mi punto de vista, hay que cambiar el panorama mediático periodístico. Creo que los nuevos medios nos debemos hacer fuertes en este aspecto dentro de esa libertad que tenemos, dentro de esa independencia. Hemos de ser capaces de informar de todo lo que pasa en el club sin tener ningún tipo de atadura con nada ni con nadie. Que no sea el escudo, ¿no? Al final, lo hemos demostrado en muchas ocasiones. En la moción de censura fuimos parte proactiva para darle voz y luz a ese movimiento. Un movimiento sin el cual a día de hoy no sé dónde estaría el Barça, ¿no? Un movimiento que los medios tradicionales callaron, ocultaron o disfrazaron. Maquillaron para que la gente no se entrara mucho. Queremos seguir siendo parte proactiva de todo esto y hemos decidido dar el salto. Hemos decidido dar el salto y profesionalizarnos aún más. No queremos perder nuestra esencia, pero tampoco queremos quedarnos estancados. A día de hoy hacemos un programa de radio, lunes y jueves, más que pelotas, radio. Y hemos estado buscando durante meses emisoras, estudios, sitios donde ubicar un programa que, como digo, no quiere perder la esencia. Un programa que debe seguir siendo por y para el Barça, por y para vosotros, para los suscriptores y para nuestros seguidores. Por eso hemos visto que dentro del panorama actual que hay no tenemos ningún tipo de encaje sin que nadie, sin que la gente que apostaría por nosotros pueda manejar un poco el cotarro. Como he dicho antes, queremos seguir siendo libres y por eso os pedimos ayuda y por eso os damos la bienvenida a este movimiento, a este Patreon, que intentaremos que sea lo más transparente posible y que, sobre todo, queremos que sirva para que, más que pelotas, siga creciendo. Queremos llegar a un estudio, queremos profesionalizarlo, queremos ser un programa de radio de verdad, pero no queremos que nadie nos controle ni nos modifique o nos, digamos, afecte en nuestras opiniones. Queremos seguir siendo independientes. ¿Y tú? ¿Quieres ayudarnos?